Gracias, gracias por esperar un cuarto de siglo y estar aquí presentes. Gracias hermanitos, vamos a cantar. Tuvieron que pasar 25 años para que los regios se volvieran a emocionar con el anuncio de un concierto de los Bukis. La legendaria agrupación mexicana llegará al Palacio Sultán el próximo 10 de septiembre. Harán un recorrido musical por sus éxitos y sobre todo poner eufóricos a sus fans, tal y como sucedió en Estados Unidos, en donde por cierto, se convirtieron en una de las giras más lucrativas del mundo. Y bueno, pues si nos comparan con otros artistas grandes, pues muchísimas gracias, creo que somos bendecidos por Dios. Y bueno, ojalá, ojalá que ya que regresemos aquí a nuestra patria, a nuestro México, pues tengamos ese apoyo, yo sé que lo vamos a tener. Nosotros realmente nunca contemplamos reunirnos una vez más y se dio así por una, yo siento que fue por inspiración, un mensaje de Dios. Eso sí, atención, porque ellos mismos desconocen si habrá oportunidad o no de volverlos a ver tras esta presentación ya confirmada. No sabemos en qué momento llegará nuestra hora de retirarnos de los escenarios, pero en la música no la podemos abandonar, es nuestra esencia, ahí está nuestra semilla y seguiremos siempre conectados. Además, dejaron en claro su gusto por plasmar su historia en la pantalla. Sí, estamos documentando todo esto porque es algo histórico, sin lugar a dudas, y queremos que sea inspiracional para mucha gente. Hay muchas cosas de aquí a hablar que creo que valen la pena que el público la sepa, aparte de las canciones, de la música. Y del documental ese que nos estaban diciendo, pues también es sorpresa, a lo mejor por ahí sale antes o sale después, pero ya saben que mi hermano está lleno de sorpresas. En cuanto a la demanda que se estableció en Estados Unidos a tres de los mismos integrantes por usar indebidamente el nombre de la agrupación, esto comentaron. Sí, ya se hizo un settlement que le llaman, o sea, un acuerdo y ya está finiquitado. Digo, para que no queden dudas de la demanda, ¿verdad? Quedó finiquitado todo. Este será sin duda uno de los regresos más esperados por los regios, y lo harán a lo grande, en el Palacio Sultán. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Telediario tras los famosos, Uriel Reina.